Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy rezamos por los que sufren por haber deseado mal a sus prójimos. San Pablo repite varias veces que el cumplimiento de la ley es amor a Dios y al prójimo. Y Jesús manifiesta en la cruz el cumplimiento de toda la ley en amar a Dios y al prójimo aun cuando sus prójimos hicieron sus enemigos. Nosotros podríamos tener cierto enojo, dolor, amargura en el corazón cuando alguien nos hiere. Jesús mismo debería haber tenido mucho dolor en su corazón a causa de su pasión. Pero al mismo momento Él no permitió que ese dolor se putre y se hace como una amargura de desear el mal a los que hicieron mal a Él. Por esto, Lucas en su Evangelio dice que Jesús al momento de ser clavado al crucifijo perdonó alta voz a los vérdulos, a los soldados que lo estaban crucificando. Es decir, el acto de perdón deja de desear mal por el mal que hemos recibido. Es normal que queremos que las otras personas sufran algo para dejar de cometer el mal que están haciendo contra nosotros. Pero Jesús nos enseña que la manera de resolver el mal en el mundo no es añadir más mal. Es mostrar misericordia. Y si queremos entrar al cielo, tenemos que enderezar nuestros corazones o mejor permitir que el Espíritu Santo endereza nuestros corazones para que en todo, en gozo, en dolor, en alegría y tristeza, amemos a Dios y al prójimo. Claro que vamos a sentir dolor, pero esas almas sufren purgatorio porque esto de haber deseado mal es el odio. Porque el odio desea mal a otra persona y el amor desea el bien para la otra persona. Son completamente opuestos. Y nada de enojo, nada de odio entra al cielo. Porque en el cielo solo existe el amor. Por personas que buscan el bien de los demás. Aresamos nuestro Padre, nuestro Dios, Ave María, su gloria por esas almas que sufren por haber deseado mal a sus prójimos. Por la intercesión de María, la estrella del mar, que Dios les bendiga y guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.